Hola, yo soy Felipe y comenzar a realizar asientos contables es algo que se le dificulta a muchas personas, pero en este video te voy a dar las bases con las cuales aprender esto te será mucho más fácil. Así que si esto te interesa, comencemos. En los videos que he realizado explicando ejercicios de registros contables, aunque la mayoría de personas comprende el tema, siempre existen uno o dos estudiantes que escriben que no entendieron nada, y me he dado cuenta que eso ocurre en la mayoría de los casos, porque intentan pasar directamente a los ejercicios sin haber conocido algunos temas que son bastante simples, pero que brindan la información necesaria para poder entender los asientos contables. Así que aquí te diré cuáles son esos temas, y al final te diré en dónde puedes encontrarlos para que los aprendas con explicaciones en video y con ejemplos. Lo primero que necesitas entender es que ya sea en la cuenta T o en la estructura del libro diario, al lado izquierdo se lo conoce como debe o débito o cargo, y que eso solo se refiere al lado izquierdo de la cuenta. Por su parte, el lado derecho se conoce como haber o crédito o abono, y que solo se refiere al lado derecho de la cuenta. Esas palabras solo se utilizan para referirse a los lados de una cuenta, nada más. Muchas personas se enredan en los ejercicios porque intentan darles algún significado adicional, como por ejemplo, que porque dice debe es que ahí tiene que estar el dinero, o algo por el estilo. Pero no, solo son los lados de las cuentas. Porque lo que dirá en qué lado se van a ubicar los valores es la naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas es el segundo tema que debes conocer antes de pasar a los ejercicios de asientos contables. La naturaleza de las cuentas te enseñará a saber qué clase de cuentas existen, y dependiendo de la clase, en qué lado se escribe el valor, cuando está aumentando o cuando está disminuyendo. Por ejemplo, los activos son una clase de cuenta y la naturaleza de estos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Si quieres saber sobre las otras clases de cuentas y su naturaleza, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. La tercera cosa que necesitas investigar es si en tu país se maneja un plan de cuentas. De esa forma podrás conocer los códigos y cuentas que utilizarás en los diferentes registros contables. Eso también ayuda mucho al momento de realizar asientos contables, porque de cierta forma te van diciendo el manejo. Por ejemplo, en el plan de cuentas utilizado en Colombia, sabemos que si una cuenta inicia su código con el número 1, es una cuenta de activos. Y como lo vimos con la naturaleza de las cuentas, si está aumentando, registraremos su valor en el lado del debe, y si está disminuyendo, registraremos el valor en el lado del haber. Entonces, consulta el plan de cuentas que utilizan en tu país y aprende su manejo básico en lo posible. Lo último que debes saber es que ningún asiento contable se realiza con una sola cuenta. Siempre hay dos o más cuentas involucradas. Si se realiza con dos cuentas, se conoce como asiento simple. Si se realiza con más de dos cuentas, se conoce como asiento compuesto. Y después de haber realizado el asiento contable, lo que dé en las columnas del debe tendrá que ser exactamente igual a lo que dé en las columnas del haber. Esto es lo que se conoce como el principio de partida doble. Y si quieres aprender más del tema y con ejemplos, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Y un consejo adicional es que practiques mucho. Muchos asientos contables se realizan de forma similar. Y por ejemplo, si realizas varias veces el asiento contable de una compra en efectivo, con el tiempo lo tendrás tan interiorizado que lo podrás hacer prácticamente de manera automática. Entonces, en resumen, lo que debes saber es que debe, débito y cargo, o haber, crédito y abono, solo se refieren a los lados izquierdos y derechos de las cuentas respectivamente. Debes conocer la naturaleza de las cuentas para saber las clases de cuentas y su manejo. Debes conocer los códigos y nombres de las cuentas que se utilizan en tu país. Debes conocer el principio de partida doble y finalmente practicar mucho. Además de revisar la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Ahí te dejé lecciones completas en donde explico más a detalle cada uno de estos temas con sus respectivos ejemplos. Así entenderás completamente todo esto y podrás pasar a realizar ejercicios de asientos contables de forma fácil y rápida. Y ahora no te vayas sin dar like, compartir el video con tus compañeros y amigos, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.